¡Solo grita! ¡Somos turbosaurios! ¡Y ahí estarán! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Samblan a actuar! ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! ¡Ya comienza! Si quieres que estén allí, tienes que decir ¡Vamos, vamos, vamos, turbosaurios! Turbosaurios El Bebé Fugitivo ¡Oh! Hoy es el último día de estreno. ¡Vamos, hermana! Yo sé que quieres ver la película Lo siento, Peter. No podemos de ninguna manera ¡Oh, no! ¿Por qué no? Justo por esto Florian no se puede quedar solo Así que aquí están Nos preguntábamos dónde estaban Esperamos y esperamos La abuela tuvo que ir al pueblo Así que tenemos que quedarnos y cuidar a Florian ¡Tenemos que quedarnos! ¡No podemos divertirnos! Ignora al pequeño gruñón Quería salir a ver una película Y ahora lo que hace es quejarse ¿Y si consiguen a alguien más que lo cuide? ¿Quién? Pues soy muy buena con los niños Y este mini humano parece sentirse cómodo conmigo ¿Crees que puedas quedarte con él por un par de horas, Joe? ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¡No! ¡No, mini humano! ¡Florian! ¡Oh, por Dios! ¿Ahora qué? ¿Niños? ¿Están jugando en mi jardín? Aquí tengo su balón ¡Ahí les va! ¿Florian? ¿Qué haces? Te van a descubrir Perdí de vista al mini humano ¡No lo encuentro! ¿Qué? Mantengamos la calma Joe, alerta a los otros turbosaurios Florian no pudo haber ido muy lejos Tampoco está por allá atrás No creo que se haya escondido dentro de la casa, Ozzy Pero ya buscamos por toda la casa Esperemos que no haya ido muy lejos Está en el asiento trasero del auto de la tía Nora ¡Espera! Tenemos que seguirlos Tenemos que pensar a dónde va la tía Nora Tienes razón Debemos separarnos Chuck, eres genial Pero la velocidad no es tu fuerte Deberías quedarte en el bosque Se van a ir con toda la diversión Deberías quedarte aquí Alguien tiene que estar en caso de que la abuela regrese antes que nosotros ¡Vamos turbosaurios! Tor, ¿por qué te detienes? Está cerrado el paso Tenemos que encontrar otro camino Oh, santo cielo Necesitaré un cambio de neumático Tal, ¿verdad? ¡Mira, Onky! ¡El auto! ¡Es el que necesitamos! Se emocionará. Una entrega de un auto con un mini humano adentro. Adivinen, chicos. Encontramos el auto donde está Florian. Creo que deberíamos regresar el auto al estacionamiento y ver si puedes cambiar el neumático. Sí, así es. Necesito otro neumático. ¡Oh! O tal vez un auto nuevo. Hola. Tienen que ayudarme. Se robaron mi auto. ¡Oh! Supongo que no fue así. Y no tiene el neumático desinflado. ¡Oh! ¡Qué día tan extraño! Turbosaurios Incendio en el bosque. ¡Qué dolor! La sequía ha sido terrible este año. Las plantas necesitan agua. ¡Abuela, mira! Parece que va a llover. ¡Oh! Se están formando nubes de lluvia. ¡Oh! Esas no son solo nubes de lluvia. Creo que se aproxima una tormenta. Peter, Katie, entremos a casa ahora mismo. Espera. Debo agarrar estas manzanas. Está bien. Ya voy. No te preocupes. No tengas miedo. Es solo un sonido de trueno. Al relámpago sí hay que tenerle miedo. Porque es un rayo potente con electricidad. Imagina que, si toca un árbol, puede causar un gran incendio en el bosque. Eso lo aprendí en la escuela. Parece que está dejando de llover. ¡Salgamos! Espera. Estoy viendo humo que sale del bosque. ¿Dónde? Allá. Pareciera que un rayo cayó en el medio del bosque. ¡Abuela, se quema el bosque! Voy a llamar a los bomberos. ¿Los bomberos solos podrán apagar el fuego? No creo. Quizás necesiten un poco de ayuda. Vamos a ver si nuestros amigos nos pueden ayudar. Muy bien. Trabajemos todos para detener el incendio. No es fácil detener incendios. Claro. Pero nada es imposible. Aquí está el lago. Podríamos hacer un canal como este. Y si el fuego llega hasta aquí, podríamos detenerlo para que no continúe. ¿Qué pasa si el canal no detiene el fuego? El caos. Podría llegar a la ciudad. Hay que avisarle a la gente. Entonces tú y Joe hagan eso. Además, adviértanle que estén preparados. Amigos, hagamos el canal rápido. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Tor, Bull! ¡Hay que comenzar a acabar! ¡Tú de este lado y tú por allá! ¡Tor, Bull! ¡Hay que comenzar a acabar! ¡Tú de este lado y tú por allá! Hay muchas ramas y bastantes troncos secos de aquel lado. Si el fuego los alcanza, todo va a empeorar. Chuck, recoge las ramas. Onky, intenta recoger los troncos más grandes. ¿En qué puedo ayudar? Nos puedes informar sobre la dirección del fuego desde arriba. ¡Hasta la batalla! sea, ¡es eso! El viento está soplando muy fuerte las llamas El fuego se desplaza en dirección noroeste ¿Hacia dónde? Hacia el norte y oeste Gracias por avisar Empacaré por si es necesario evacuar ¿Hay un incendio forestal? Creo que mis manzanas se hornearán pronto Es una lástima Me alegra que le avises a todo el mundo Ten cuidado, gracias Es solo por precaución Ojalá que los bomberos apaguen el fuego rápido ¡Hurra! ¡Lo lograron! Todos lo logramos juntos Un trabajo en equipo ¡Qué fotografía! ¡Es bellísima! ¡Miren! ¡El fuego, el humo, el agua! Detuvimos el fuego, ¿verdad? ¡Claro! Con tu ayuda ¡Los bomberos! ¡Rápido! Antes de que se apague el fuego ¡Tomemos una selfie! Turbosaurios Turbosaurios Mensajes misteriosos Oh, ¿qué sucedió? Parece que Katie te envió tu primer mensaje ¡Genial! ¿Qué son esas caras? ¿Y por qué me saca la lengua? Se llaman emoticones Son como un lenguaje ¿Ves la sonrisa, abuela? Katie te está haciendo saber Que está de buen humor Ahora que sabes Cómo escribir mensajes ¿Le vas a responder? Por supuesto que responderé En cuanto encuentre Las caritas sonrientes ¡Oh! Abuela ¿Qué son esos símbolos Que me enviaste? ¿A qué te refieres? Ella fue quien me los envió primero De ahora en adelante Si necesito decir algo Ya no usaré palabras Sino caritas felices Miren esto Tomará tiempo removerlo del camino Cuida el agua Cierra el grifo Esta pared necesita pintura Y no olvides Riega las plantas Veamos si en realidad Estos emoticones funcionan ¡Qué calor! ¿Quieren ir al lago? ¡Vamos turbosaurios! Tomemos un desfío Esperen ¿Qué es todo esto? Veamos ¿Por qué hay figuras en las rocas? Es extraño No estaban ayer ¿Crees que sean un mensaje? Pues aquí dice que quiere Que movamos las rocas, Peter Es correcto Yo digo que alguien quiere Que quitemos las rocas Y así el camino estará libre ¿Y quién es? Quizás sea un símbolo Parece una campana quebrada Un atleta retirado ¿Crees que podamos cavar Bajo las rocas y moverlas? ¿Estás bromeando? ¡Claro que podemos! Todo limpio y despejado Y ahora veamos Donde ponemos las rocas ¿Por qué no llevarlas al lago? Después de todo Vamos en camino ¿Suena bien? Otro mensaje Nuestro misterioso amigo Ataca de nuevo Uno tiene una pala Hay que excavar Y el otro tiene una especie de escoba ¡Vamos hacia allá! Oigan, miren Soy un jardinero ¡Alto! Esas son raíces Está al revés El árbol Mucho mejor Está listo Agua, por favor Y con esto está listo Hicimos cosas importantes Esos mensajes fueron útiles ¿Qué? La abuela me envió un mensaje ¿Qué significa? Quiere que planteemos árboles nuevos Mira, una campana quebrada Así que Todos los símbolos que encontramos Me pregunto Deben ser de ella, ¿no? Buen punto Todos fueron puestos por la abuela Dudo que hayan sido para nosotros Pero ¿para quiénes eran entonces? Preguntémosle ¿Qué es esto? ¿Dinosaurios? ¿Qué está pasando allí? ¿Peter? ¿Dinosaurios? Un nuevo emoticón ¡Turbosaurios! El Dino Cambiador ¡Ayuda! ¡Se lo han llevado! ¡Él fue secuestrado! Un momento Empieza de nuevo ¿Por qué estás en pánico? ¿A quién se han llevado? Thor Lo llevaron a la ciudad Les contaré todo Este sendero Me pone un poco nervioso La autopista está justo ahí ¿Y si alguien nos ve? ¿Ah? ¿Qué qué? ¡Saludos! Mi nombre es Thor Y este de aquí es Onky ¿Qué te trae por aquí? No es un dinosaurio de verdad Lo más probable es que sea de yeso y madera Está por aquí En algún lugar No escuchó a los humanos a tiempo Por lo que no logró convertirse en un auto No supo cómo reaccionar Pensaron que era el dinosaurio falso que hicieron Sigo sin entender ¿Por qué decidieron llevárselo? Cuando lo confundieron con el dinosaurio falso que vimos antes Lo llevaron a la ciudad Al parecer están construyendo un parque temático de dinosaurios en el centro Y una de las estatuas se cayó del camión Piensan que Thor es esa estatua Está solo y podría estar en peligro Bien, supongo que no tenemos opción Debemos rescatarlo ¡Vamos, turbosaurios! Vamos a revisar el lugar Esperen por nosotros en el parque ¡Se fueron hace mucho! Los dinosaurios reales no se parecían en nada a este modelo Cierto, está mal Por allá ¿Vienen a la inauguración del parque? Es tan aburrido Ninguno de estos dinosaurios parece real Deberían dar miedo Miren a este O estos Qué aburrido Son personas disfrazadas Vámonos, Bruno Ah, están aquí No sé cuánto más Podría aguantar Pasaron dos horas desde que comí ¿Puedes bajarte de la roca? No puedo Me metieron en cemento No te preocupes Nada es imposible Tengo un plan Así que aquí está Thor Y aquí estamos nosotros Onky, ¿puedes tomar a Chuck en forma de camión y levantarlo? De esa manera puedes sacar a Thor Debería ser capaz Eso es todo Esta noche Thor será cambiado para el dinosaurio falso del bosque ¿Y sabes dónde está? Lo necesitamos aquí Recuerdo dónde lo encontré Te llevaré ahí Onky, ¿olvidaste dónde está? No lo hice Solo estoy teniendo problemas para recordar Silencio Hay alguien allí He encontrado algo muy sospechoso Vengan conmigo, niños Encontré pruebas de que los dinosaurios viven aquí Les presento un espécimen Eso no es un dinosaurio real Eso es una estatua, señor Charlie ¿Lo suponía? Bueno, yo solo pensé que... Bull, asegúrate que el suelo se mantenga nivelado para Onky Luego, Onky trae a Chuck Y despegará en los pies de Thor Y los sacaremos rápido y en silencio Entonces, Onky, pasa el falso sobre la cerca Ponemos el falso dinosaurio sobre el cemento Y todos regresamos sanos y salvos Vamos, turbosaurios ¡Vamos! ы Sí, qué gran idea para un parque. Quizás regrese algún día. Espero que te diviertas. Ya tuve suficiente de este lugar. No pienso volver. Gracias por liberarme. ¡Mandamos esto de nuevo! Turbosaurios Sensacional Turistas informan haber visto un animal de gran tamaño en una selva cercana. El mismo parecía ser un dinosaurio. Tonterías. Inventan locuras. Pero supongo que no estaría de más pedirle a su padre que vaya con un amigo y revisen de qué se trata este animal desconocido. Hay que advertirle a los dinosaurios. ¡Gracias por el desayuno! ¡Gracias, abuela! Oh, tú te quedas conmigo, Florian. Debes terminar tu desayuno. ¿No están aquí? ¿Crees que los descubrieran? Papá no pudo haberlo hecho. ¡Hola! Ahí están. Los estábamos buscando. Deben separarse. ¿Qué sucede? Los han visto y creen que son peligrosos. Y los están buscando. Deben salir del bosque. No podemos irnos. Este es nuestro hogar. Siempre hemos vivido aquí. ¡Sí! ¿Y si les explicamos que no son peligrosos? Nadie nos creerá y no nos dejarán venir al bosque. No deben saber que estamos aquí. Nos hemos escondido por mucho tiempo y nadie debe descubrirnos. ¡Lo tengo! Les haremos creer que todo fue una equivocación y crearemos un gran dinosaurio. Pero, ¿qué adulto le teme a un juguete? Debemos hacerles creer que la noticia fue inventada. Peter, acabas de tener una gran idea. ¿Soy el único que piensa que esta criatura no se ve aterradora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que no te gusta, Chuck? Me parece un simple e inocente animalito. Si lo hiciéramos de goma, podría ser el juguete de baño de algún niño. ¿Probamos algo diferente? Hagamos un tiranosaurio Rex. ¿Por qué? Sí, dinos por qué. Explícanos. Oigan, miren ese tiranosaurio. Es hermoso. Ahora, tenemos que hacer que luzca aterrador. Una última cosa. ¿Cómo vamos a construirlo? Bien. El viento derribó esto. Estoy segura de que podemos encontrar más. Estamos en el bosque. Buena idea. Hagámoslo. No haremos de árboles caídos. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Son bebés! ¿Qué? Oye, Shock, ¿por qué no estás ayudando? Oh, podría ayudar siendo el modelo. ¡Miren! ¡Luce idéntico a mí! ¡Esperen! ¡Lo van a dañar! Una bestia aterradora fue hallada en la selva casi inmóvil. Alguien construyó una escultura y los turistas la confundieron con un dinosaurio real. Su padre y sus amigos decidieron traerla y exhibirla en la plaza. Deberíamos ir a verlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Una sensación! ¡Suscríbete al canal!